En 2017 un grupo de profesores de matemáticas fueron injustamente acusados de entusiastas. No tardaron en rebelarse contra el sistema. Hoy, buscados todavía por la administración, sobreviven como pueden. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizás pueda disfrutar de las matemáticas con ellos. El equipo M. 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 M.